Hola selváticos, hoy vamos a hablar sobre el mantenimiento de los cerdos vietnamita. El cerdo vietnamita es una mascota que se ha puesto de modo últimamente. Lo primero que hay que decir de ellos es que nacen tras una gestación de 114 días, lo cual son unos 4 meses de gestación más o menos. Van a estar lactando unas 6 ó 8 semanas y luego se destetarán y llegarán a la madurez sexual en torno a los 2 meses los machos y los 3 meses las hembras. Por lo cual la edad de castración óptima para el macho son los 3 meses y 4 meses para la ovaristectomía de esterilización de las cerditas. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que se trata de animales que difícilmente se podrán adaptar a la vida en un piso, contrariamente a lo que muchos creen. Son animales que deberían tener una zona de esparcimiento, un jardín, donde pudiéramos hacer un vallado en el que los pudiéramos tener, porque no son animales que sean minipigs. Hay una diferencia entre minipigs y cerdos vietnamita. El cerdo vietnamita va a hacerse considerablemente más grande que el minipig, pudiendo llegar a pesar en torno a los 70 kilos a algunos machos. Entonces son animales que tienen que vivir en el exterior, donde tendremos que hacer una instalación para ellos, donde tengan un revolcadero, una zona donde puedan hacer sus cositas, etcétera, su orina, separada el resto y luego un refugio donde le podemos poner un lecho de paja o de otras herbáceas para que estén cómodos y donde no haya fluctuaciones de temperatura. En invierno es probable que tengamos que suplementar calor, poniendo un foco de calor, sobre todo cuando son tan pequeños como esta cerdita aquí, que tendremos que tener cuidado con su temperatura corporal. Y lo último que tenemos que decir de los cerdos vietnamitas, que son animales omnívoros, pero su base debería ser en la alimentación, debería ser un pienso normalmente para caballos jóvenes, como otros, de calidad, que suplementaremos con hortalizas de temporada, con verduras de hoja, con algo de huevo, y está muy prohibido darles carne, aunque existe la leyenda de que los cerdos deberían comer carne, pero no es verdad. A nivel veterinario es importante saber que los cerdos y los vietnamitas, por supuesto, se vacunan de varias enfermedades, como puede ser el aujesqui, el parvo o la leptospira, por lo que hay que llevar un control profiláctico de ellos. También es muy típico que tengan problemas de parásitos en las heces, por lo cual se deberán también de esta asignada interna y externamente. Y por último, algunos signos de enfermedad del cerdo, podría ser que tenga la piel muy agrietada, ellos sufren bastante en la piel, habrá que proporcionarles un revolcadero donde puedan revolcarse y cubrirse de barro, o bien darles aloe vera en la piel o cualquier otra crema hidratante. Y si el animal tuviera moncos, tuviera descargas orales, que tuviera picoris, o viéramos que no quiere comer, pues habría que acudir inmediatamente al veterinario. En Selvática nos preocupamos por la salud de vuestras mascotas exóticas. Si tenéis alguna duda, podéis contactar con nosotros vía e-mail, vía redes sociales o bien por el teléfono de la clínica.